ahora ya hemos dibujado nuestro plano cartesiano y nuestra tabla como habíamos visto antes nuestra función era 10x más 1, ¿verdad? ¿qué pasa si solo un día puso una aspiración? es decir, si solo un día ya me levanto y entro a facebook más y durante el día solo entra facebook y nada más no existe esa persona sino pero supongamos que sí entonces sólo usó una aplicación entonces ¿cuántos megas va a consumir? pues miren al momento de despertarse usó un megabyte ¿verdad? este megabyte toca 1 y como ya usó una aplicación entonces esta aplicación te va a consumir 10 ¿verdad? entonces si sumamos 10 más ese megabyte que usó al despertarse entonces sería 10 más 1, 11 ¿verdad? entonces va a ser 11 ahora ¿qué pasa si el pata usó solo 2? entonces en vez de estar haciendo 10 más 10 más 1 solo reemplazamos este 2 en nuestra ecuación es decir que ahora sería como f ya no en x ¿verdad? porque ya conocemos el número de aplicaciones que usa entonces sería f de 2 acá ¿cuánto sería? 10 por 2 ¿verdad? 10 por 2 más 1 ¿y cuánto es eso? 10 por 2 20 más 1 21 y entonces acá sería 21 ahora ¿qué pasa con el resto? como ya conocemos entonces ponemos f de 3 ¿verdad? ponemos 10 por ya no en x porque ahora ya sabemos 3 más 1 10 por 3 30 más 1 21 y así vas haciendo con cada número de aplicaciones y yo voy a hacerlo más hasta el 8 ¿está bien? porque yo sé que ustedes no usan 1 ni 2 ni 3 ustedes usan más ustedes usan whatsapp, facebook, instagram, youtube, twitter, tiktok este no sé ¿qué más hay? no sé qué más hay de hacer lo demás en todo claro pero entonces vamos a hacerlo con el 8 ¿está bien? ustedes ya completan estas 4 de acá entonces con el 8 ¿cómo sería f de 8? ¿cómo sería? 10 por ya no en x porque lo conocemos que sería 8 más 1 ese megabyte ¿qué usas? 10 por 8, 80 más 1, 81 entonces ¿cuántos megas has usado? ¿cuánto sería tu f de x? sería 81 entonces ya porque soy bueno les voy a ayudar con nosotros 7 por 10, 70 más 1, 71 6 por 10, 60 más 1, 61 5 por 10, 50 más 1, 51 4 por 10, 40 más 1, 41 y así como ves fácil y sencillo es completar esta tabla de acción ya una vez que ya hemos rellenado nuestra tabla entonces vamos a usar esos datos para graficar nuestra función para una aplicación se usa 11 entonces vamos a suponer que este f de acá es 11 ¿está bien? entonces ¿cómo les había enseñado a ubicar el punto? pues subías, desde el 1 subías y con el 11 te ibas a la derecha y como se cortaba en este punto entonces acá era donde ponías el punto ¿está bien? ahora con el 2 cuando usas dos aplicaciones ¿cuántas megas te consume? en total 21 ¿verdad? entonces supongamos que acá es 21 entonces así entonces acá es el punto ¿verdad? ahora con el 3, con el 3 es 31 supongamos acá, 31 entonces lo mismo ponemos acá ahora con el 4 tú sabes que es 41 entonces nuevamente subimos y acá donde está el 41 acá ponemos el punto ponemos el 5 igualmente el 5 es 51 así que subes y vamos a ver hasta que es 51 entonces acá pones el punto ahí vamos a borrar esta parte de acá si no se acuerdan entonces anotenme un rato les doy a ver 1, 2 y ahí está voy a borrar por acá para seguir graficando nuestra función ¿verdad? yo no tengo bota chicos yo uso papel higiénico nomás porque ustedes saben chicos en mis anteriores videos ya habrán visto que nuestro manejante ni pin ni todo ya pero lo hago con ustedes chicos trato de grabar para que ustedes puedan aprender y ayudarles en sus tareas o en sus temas si es que no conviven ya recuerden de todas las oportunidades siguientes ya ahora con 6 es 61 entonces subimos hasta donde está el 61 ¿verdad? acá está el 61 así que subimos hasta acá entonces acá es donde ponemos el punto ahora con el 7 con el 7 usa el 71 ubicamos acá el 71 entonces lo mismo subes y hasta donde está el 71 acá pones el punto por último ya vea acá es su caso con 8 aplicaciones que ustedes usan ¿cuántos megabytes? es el 81 entonces ustedes suben así acá está el 81 y acá está el punto y así puedes calcular todo del 9, 10, 11 así cantidad lo que tú desees ahora antes de unir los puntos yo les quiero preguntar algo ¿qué pasa si no he usado ninguna aplicación? es decir yo me levanté prendí de celular vi la hora y la apague nada más pues miren reemplazando 0 acá ¿cómo sería? miren este de 0 ¿verdad? ya no de 1 porque no he usado ninguna aplicación ni 2 ni de 3 ni de 4 ni de nada sería 0 porque no he usado ninguna aplicación entonces sería 10 por 0 antes de ir por 0 0 ¿no? ahora más 1 ¿por qué más 1? porque si he prendido de celular pero solo para ver la hora entonces sería 10 por 0 0 más 1 entonces esta persona solo ha gastado un megabytes ¿verdad? entonces ¿qué quiere decir? este punto de acá va a ser el punto 0 ¿verdad? pero si ha usado 0 aplicaciones entonces ¿cuántos megas usa? 1 ¿verdad? entonces acá le vamos a poner el 1 ahora yo les había dicho que para graficar el punto para poner el punto tenías que subir desde el número entonces hagamos esto otra vez desde este 0 desde acá subimos hasta donde está el 1 entonces como acá ya está el 1 acá es donde se le pone ¿está bien? recuerden siempre ubican el número hasta 0 suban a donde está el número que quieren es decir la respuesta ¿no? desde 0 suban bien así hasta el 1 entonces ahora sí ya tenemos todos los puntos ahora pero profesor ¿por qué no subimos por acá? porque no tiene sentido ¿acaso tú usas menos 1 aplicaciones? menos 2 ¿tú usas menos 4 aplicaciones? no ¿verdad? es una tontería entonces ya no subimos por acá solo vamos a graficar por esta parte obviamente que para otros casos puede ser el x negativo ¿verdad? pero en este caso solo lo vamos a graficar por esta parte entonces sería algo así este punto lo vamos a poner un poquito más arriba para que para que se vea una línea recta entonces así sería nuestra función ¿verdad? y si esto sube más arriba dependiendo si tiene más aplicaciones o no ahora ya tenemos nuestro gráfico entonces ¿qué es esto? esto era la función fdx es igual a ¿cuánto? a 10x más 1 ¿verdad? muy bien y así es como puedes llegar a la graficar la función en conclusión para realizar nuestro gráfico nosotros lo primero que tenemos que hacer es conocer la función es decir saber cómo es o sea 10x más 1 ¿no? en nuestro caso anterior ¿cómo era? era 3x ¿verdad? ahora una vez que ya tenemos definida nuestra función entonces realizamos nuestra tabla completamos nuestros datos evaluamos cada x cada dato hallamos el f o sea el resultado ¿no? de cada función y una vez que ya tenemos los datos entonces ahora sí vamos a la parte chida que sería graficar nuestra función ¿verdad? ubicamos los puntos ya les enseñé cómo así y así ubicamos estos puntos hay que recordar que se llaman coordenadas ¿está bien? ahora ¿qué se saca? ¿qué se saca? que les se puede sacar pues miren todos tenemos nombres tú te puedes llamarnos Pepito Manganzón o otro otro nombre ¿ya? en este caso ¿cómo se llama la función? pues la función se llama f de x es igual a 10x más 1 este es el nombre de nuestra función ¿está bien? y eso sería todo para que ustedes comprendan este tema he tratado de hacerlo lo más breve y sencillo posible para que ustedes entiendan o tengan la noción la idea de este tema y bueno les he dejado estos dos ejemplos para que ustedes ya sepan cómo es el tema de función lineal espero que hayan entendido el tema espero que les haya gustado si es así denle like suscríbanse y compartan con sus amiguitos para que vean también el tema sin nada más que decir hasta la próxima y y